Bueno, ahí en ese caso está muy pendiente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la propia Secretaría de Medio Ambiente, en la que pues sin duda alguna habrá que hacer un estudio profundo de lo que sucedió y de pues en base a esto, en lo futuro, pues prevenir en la mayor medida posible para que este tipo de accidentes ya no se vuelvan a ocurrir aquí en nuestro estado de Durango. Es importante este tipo de foros que celebro yo que se realicen y se lleven a cabo aquí en Durango, este cuarto congreso en el que a partir de la nueva legislación minera se está previendo por el gobierno de la república en conjunto con el gobierno del estado de Durango, junto con los empresarios mineros y en la que se tratan de establecer nuevas relaciones comerciales mineras con otros países, como lo hemos escuchado aquí, con Australia, con China, con Canadá, que ya tiene años trabajando en nuestro país y esto yo creo que va a beneficiar mucho en el tema de los municipios, en el tema de otorgar empleos a las personas acá en nuestro estado y eso yo creo que sí es en beneficio de nuestro estado de Durango. Gracias. 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 Gracias.